No, no se está cobrando todavía. Esto fue una salida que fue concertada con el alcalde Dionisio Vélez, con la Capitanía de Puerto. Aún no se ha tomado esa medida. Yo pienso que primero que todo esa medida debe ser consultada con los nativos a través de consulta previa y que igualmente tiene que ser atraída con los ejemplos. Aún no se está cobrando, pero yo pienso que es una mala medida porque estaría mostrando una especie de privatización de la playa. Como autoridad que representa parques nacionales en esa porción del territorio, sus actuaciones son muy deficientes y está demostrado que sus actuaciones no están protegiendo lo que verdaderamente deben de proteger y están siendo permisivos. Hoy sabemos que hay más de 60 hostales, en su gran mayoría no son de nativos de la isla de Tierra Boma. En su gran mayoría estos hostales y hoteles son de extranjeros que aprovechándose de las circunstancias han podido realizar obras y construcciones comprándole a los propios nativos algunas posesiones, realizando una serie de instituciones pequeñas, explotando ese paraíso que tenemos los cartageneros y sin ningún tipo de medidas sanitarias para poder ofrecer este servicio. Entonces, nosotros no podemos seguir permitiendo y hay que elaborar lo que siempre hemos dicho desde este consejo, es el POP de toda la franja marina del distrito de Cartagena. Porque mientras eso no esté reglamentado, la INMAR va a hacer lo que le dé la gana y le va a entregar a quien quiera esos territorios en Concepción. Y por eso, paulatinamente, estamos quedando sin esos territorios.